Después de intentar emular este juego en una máquina virtual sin éxito, me resigné a ver un par de gameplays y análisis hechos por otros usuarios. No es lo mismo que jugarlo, pero pude entender el punto del juego y además ver varias cosas curiosas y extrañas. Este juego es un point and click que estuvo abandonado por muchos años y apenas hace dos años recobró popularidad, siendo considerado una joya resucitada. Antes de comenzar con el video, quiero decirles que me he salido del programa de monetización de Youtube porque no me gustó para nada. Si quieren apoyarme, pueden ir a mi Ko-fi que se los estaré dejando en la descripción. Podrán recibir beneficios por sus donaciones y ciertos reconocimientos, junto con un rol especial si están en mi servidor. Ah, y por supuesto, ahí también podrán ver algunos videos especiales que no tengo al público en el canal. Sin más preámbulos, comencemos con el video. Para abreviar, voy a referirme a este juego como Garage, ya que su nombre completo es largo y decirlo todo el rato sería engorroso. Garage, o también conocido como Garage Bad Dream Adventure, es un juego antiguo desarrollado para Windows 98, Windows XP y Mac. Fue lanzado en 1999, así que estas versiones de sistemas operativos eran bastante arcaicas. Curiosamente, solo se lanzó para PC, por lo que no encontrarás ninguna versión para consola. Esto se debe a que no tuvo mucha popularidad. Su estética era tan fuera de lugar que simplemente no llamó la atención. Y bueno, es en parte comprensible, porque durante ese tiempo, los juegos raros hechos con CGI eran algo comunes. Sin embargo, este juego tenía algo muy peculiar. Diferente de otras aberraciones hechas con CGI que había por ahí, su estética no era simplemente sacada del culo. De hecho, era un estilo artístico peculiar, porque combina máquinas con seres vivos, dando como resultado criaturas de aspecto extraño y rasgos únicos. La ambientación va muy de la mano con su jugabilidad. Aunque es simple, requiere paciencia, porque en este juego tienes que leer mucho y estar atento. Varios de sus puzles no se entienden, a menos que leas bien las pistas o entiendas las guías medio extrañas que te dan algunos personajes. Para jugar, debes de tener en cuenta que tu personaje tiene dos barras, una de ego y otra de combustible. Si alguna de estas se agota, es un game over seguro, así que asegúrate de mantenerlas llenas. El entorno es enigmático, aunque no tan alejado de la realidad. Esta extraña ciudad está basada en una zona real que existió hace tiempo, y cuando digo tiempo, muchísimo tiempo en China, llamada la ciudad Kowloon, conocida por ser una ciudad muy estrecha y sin leyes, donde podías hacer casi cualquier cosa. Aunque ese lugar nació por conflictos armados, eso ya es cuestión de historia, y este canal no es sobre eso. El arte tan enigmático y surrealista del juego fue desarrollado por Tomomi Sakuba, quien tenía un gusto por crear estas obras tan raras. Fue tanto así que decidió aprender a programar utilizando un arcaico programa para desarrollar juegos llamado HyperCard, que venía incluido en las computadoras Mac de ese entonces. Con recursos limitados, arte surrealista y la unión de un equipo que compartía ese gusto por lo bizarro y profundo, surgió Garage. A pesar de su estética curiosa, no logró salir adelante y se quedó estancado en Japón. Por eso las primeras versiones solo estaban en japonés. Pero años después, gracias a unos usuarios de 4chan, el juego revivió y lograron traducirlo al inglés. Obviamente, esto es una traducción de fan. Ahora que conocemos sus detalles de origen, vamos a indagar en su historia, que además de ser confusa, es bastante interesante y oculta varios significados que ejemplifican muchos dilemas de nuestra sociedad. Basado en las obras de Carl Jung, un psicólogo reconocido por sus estudios sobre el pensamiento humano, Garage sigue una línea similar. Tomamos el papel de Jung, quien en realidad está dentro de una máquina terapéutica conocida como Garage, un mecanismo capaz de crear una realidad distópica en la mente de Jung. Por eso estamos en esta extraña ciudad llena de criaturas biomecánicas que no parecen estar muy felices. Y es algo completamente entendible. Yo tampoco estaría muy feliz de estar en una ciudad que parece un bloque de chatarra, con caminos estrechos y lleno de entidades cuya mirada está más vacía que la de un cadáver. Nuestra misión principal es escapar de la ciudad y encontrarnos con otra entidad que dice ser nuestra sombra, entre comillas. Esta entidad es como un reflejo de nosotros mismos, es decir, un reflejo de Jung. Aunque no sé muy bien qué significa realmente. De aquí en adelante estaré dando mi punto de vista basado en lo que pude entender. Si tienes otra opinión, es completamente bienvenida. Dejando de lado a los personajes y su corta pero extraña historia, el juego gira en torno a varios problemas sociales que hasta la actualidad nos persiguen. Aunque hay que tener en cuenta que el juego habla más sobre la realidad que viven los japoneses, algunas cosas pueden ser como pequeños mensajes para otras áreas. Uno de los temas que más resalta es la esclavitud laboral. Aunque de manera explícita no te lo dicen y para entenderlo, primero debes de tragarte un buen rato de texto y puzles. Poco a poco se puede notar que el horriblemente contaminado entorno está lleno de una terrible esclavitud sin control. Por eso la mayoría de personajes se ven tan extraños, o mejor dicho, sin vida alguna. Y eso que estas máquinas también tienen como una especie de sombra personal. Diría yo que se trata del alma o esa energía que mantiene sus cuerpos esclavizados con vida. También podemos ver algo relacionado con las mujeres, aunque a primera vista no se entiende muy bien. Se puede interpretar que en este mundo distópico, las mujeres son usadas como máquinas dispensadoras de gasolina, que mantienen en movimiento a los habitantes del juego, incluidos nosotros. Además la forma en la que se obtiene este recurso deja mucho que pensar. Básicamente las mujeres aquí no son más que prostitutas que generan gasolina gratis. Estoy seguro que el juego tiene más temas extraños de los que no estamos enterados. El tema que me pareció más interesante es la manera en la que interactuamos con Garage. Aunque nosotros somos una máquina que realiza tareas monótonas y esclavizantes, todo puede ser un reflejo de la mente de Yang, alguien que está siendo torturado por sus pensamientos día a día. Pensamientos que han surgido debido a experiencias en la vida. Incluso puede ser que todo el juego sea como una introspección dentro de la mente de Yang, resultando en una pesadilla surrealista que refleja experiencias de vida junto con posibles traumas o dilemas mentales con los que lucha. Uno de los más destacables puede ser la esclavitud laboral que vive o algún tipo de acoso que sufrió. Todo esto puede sonar descabellado y no te culpo. Incluso para mí llega a ser complicado descifrar la verdadera intención detrás de este juego. Lo digo basándome en lo que investigué y los mismos datos que el juego te da. Estos aspectos toman más sentido cuando consideramos que el juego fue hecho por un japonés y se basa en un lugar ya demolido que existió hace varios años en China debido a los conflictos armados. También debemos de considerar que en Japón los ciudadanos no son muy felices, que digamos. A pesar de tener un país tan avanzado, sus habitantes no suelen sentirse muy bien dentro de su ciudad y ni hablar del estrés laboral que los azota todo el día. Haciendo que este país sea uno de los que tiene una tasa de suicidios muy alta y además sigue creciendo. Con esto puedo decir que el juego es más como una pesadilla. Por algo se llama Bad Dream Adventure, que en español sería aventuras en un mal sueño. Estamos tratando de escapar de esta pesadilla, un lugar creado en la mente de Yang, como resultado de las pésimas experiencias que tuvo en su vida. Sumado al hecho de que estos semblantes son comunes en las sociedades asiáticas, especialmente en China y Japón, donde el ambiente laboral es muy esclavizante y consumidor. Tal vez este juego no recibió el reconocimiento que merece porque su historia envuelve tantas cosas que lo hace complicado de entender. Lo que estoy narrando ahora es solo una parte de lo que podrías llegar a interpretar y entender del juego. Sumado al efecto que puede generar su arte, que a pesar de no ser un juego de terror como tal, ese estilo tan grotesco y surrealista, donde se combinan las máquinas con seres vivos, le da un efecto extraño, intrigante e interesante. Ay, pero Isan, ¿por qué no nos narras todo el juego? Porque quiero que ustedes también tengan la experiencia. Eso sí, les sugiero que si lo van a jugar, sepan manejar un vocabulario decente en inglés, porque el texto y la lectura abundan en este juego. Si estás acostumbrado a ver gameplays de Geometry Dash con un episodio de padre de familia al lado, entonces no creo que este sea tu tipo de juego. Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram, unirse a mi servidor de Discord y apoyarme con una donación en Ko-fi. Esto ha sido Isan Lee, un random de internet.